Respiro tranquila y pausadamente. Disfruto de ello. Ando sin prisa, pero sin pausa. Soy feliz. En este minuto me relajo sintiendo el universo. Respiro despacio sin prisa. Me recargo de energía. Me siento tranquilo en mi propia compañía. Siempre encuentro un tiempo para mí. Es mi tiempo libre. Me concentro y atraigo paz. El océano de mi mente se relaja escuchando mi interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!